De acuerdo con el texto, un argumento es demostrativo si y solo si se cumplen los requisitos, sus premisas son verdaderas y la argumentación o inferencia es válida. De esto se sigue que un argumento no es demostrativo si y solo si, aunque la argumentación es válida, las premisas no son verdaderas, las premisas no son verdaderas o la argumentación no es válida, ni las premisas son verdaderas ni la argumentación es válida y las premisas son verdaderas pero la argumentación no es válida. Vi que muchos respondieron C y D. Vamos a analizar esas respuestas, a ver, vamos otra vez a la pregunta. Entonces miren, nos están diciendo, siguiendo el texto, un argumento es demostrativo si y solo si se cumplen los requisitos, sus premisas son verdaderas y la argumentación es válida. Entonces miren, cuando nosotros hablamos de si y solo si, cierto, eso es un condicional que restringe totalmente, es decir, esa es una condición necesaria para que nosotros podamos hablar de demostración y si esa condición necesaria implica dos cosas, es decir, que las premisas sean verdaderas y que la argumentación sea válida, por lo tanto es fundamental que siempre para que haya demostración deben, digamos, se cumplan ambas condiciones. Por tanto, digamos, el hecho de que una sola condición no se cumpla ya implica que no hay demostración. Entonces vamos a analizar las respuestas. La A nos dice, aunque la argumentación es válida, las premisas no son verdaderas. Entonces, según esta respuesta, aunque la argumentación es válida, las premisas no son verdaderas, esto nos dice, no es demostrativo si las premisas no son verdaderas. Pero es que, recuerden que el texto nos está diciendo que se deben cumplir ambas condiciones, es decir, aun cuando fuera el caso contrario, que es el de la D, las premisas son verdaderas, pero la argumentación no es válida, digamos, eso tampoco cumple con la condición que nos están poniendo en el texto, que es de que, digamos, se deben cumplir los dos criterios. De hecho, estas dos son como la misma respuesta, solo que se ha invertido, digamos, la condición. Ahora la C. Ni las premisas son verdaderas, ni la argumentación es válida. Vi que la mayoría respondieron la C. Pero hay un problema con esta. La C nos da a entender que un argumento no es demostrativo cuando no se cumplen las dos condiciones, porque miren, ni las premisas son verdaderas, ni la argumentación es válida. Pero recuerden que ese sí, solo sí restringe, nos dice, con el solo hecho de que no se cumpla una condición, ya el argumento no es demostrativo. Entonces, digamos que no se cumplan las dos condiciones, pues obviamente no es demostrativo, pero no responde a la pregunta. Por eso la respuesta es la B. Las premisas no son verdaderas o la argumentación no es válida. Esta respuesta nos da a entender que independientemente de cuál sea el criterio que no se cumpla, con el solo hecho de que no se cumpla una, ya no hay demostración. ¡Gracias!